A ver, a ver, a ver, a ver, un segundo ahí carnalito, tú quieres ganar diamantes, tú quieres tener diamantes, tú ya no quieres ser el pobre de tu squad, pues carnalito acá te tengo la solución, si tú quieres ser uno de los ganadores de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil y hasta cinco mil diamantes lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, compartir este video con al menos siete de tus amigos y listísimo, ya estarías participando, el último es comentar tu ID y decir Willy yo quiero cien diamantes, mil diamantes, tres mil diamantes, yo quiero tantos diamantes y listísimo, esas serían las requisitas que tienen que llenar todos ustedes, así que chicos, a llenarlos ya mismo Y que pasa que por hoy es un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante y sobre todo de su sección favorita, nuevo código para el día de hoy, nuevo código para el día de hoy, 21 de noviembre carnalitos, wow Estamos a nada de diciembre, códigos todos los días, así que se los dejo ahí, carnalitos, pues ustedes ya saben cómo funciona esto, primero que nada, suscríbanse, activen la campanita y dejen su like en este video si quieren muchos más códigos, carnalitos No se les olvide a sí mismo, ya se me estaba olvidando a mí, uy Tomen agua, muy importante que tomen agua Básicamente carnalitos, ya saben cómo funciona esto, acá abajito en la primera línea de la descripción y en el primer comentario fijado, yo les voy a dejar una página, la cual les gusta a Troy en el apartado de Free Fire, ok Lo único que tienen que hacer ustedes es bastante sencillo, bastante simple Literalmente carnalitos, solo se van a ir al apartado, los va a tirar acá obviamente, ustedes van a buscar el apartado que se llama, estas son algunas de las formas que puedes conseguir los diamantes que quieras Ustedes simplemente van a entrar a esta página y se van a poner a leer toda la información, una vez leída, pues se van a topar con estos botones, ustedes le van a dar códigos en vivo y los va a dirigir a este apartado que se llama actualización todos los días Free Fire, ok Es bastante fácil, bastante sencillo, abajito de esta imagen ustedes van a ver algo así, en este caso a mí me parece algo así, pero ustedes pueden ser un botón que les diga open, abrir, contactar, siguiente, instalar, visitar sitio, etc, etc, etc Literalmente les puede decir lo que sea ahí, así que carnalitos, siempre va a estar abajo de la imagen, ustedes solo le tienen que dar un clic, los va a dirigir a otra página, así como me dirigió a mí Y básicamente acá tendríamos que esperar unos 60 a 1 minuto 30 segundos, literalmente carnalitos no cuesta nada, no es nada de tiempo y es bastante pero bastante fácil y sobre todo bastante pero bastante sencillo esperar este tiempo Ok, una vez luego de haber esperado este tiempo carnalitos no hay que hacer nada, simplemente cerramos esa pestaña, regresamos a la página y a la hora de regresar pues solo vamos a tener que ver que se actualizó solita Y simplemente vamos a bajar carnalitos y literal pum, ahí tenemos la lista de códigos los cuales van a ser funcionales, recuérdense carnalitos que entre ustedes les aparecen estos códigos son los códigos que están en toda la página Así que carnalitos los más rápidos se los llevan, recuerden cuando estos videos los publico literal a los 3 minutos ya no hay ningún código funcionando Pero, 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 pero tranquilitos porque normalmente siempre los 30 minutos ponen nuevos códigos así que ahí se las dejo, códigos son como cada 27 minutos más o menos así está configurado si no estoy mal Así que carnalitos regresen a la página frecuentemente y ahí van a tener los códigos Así que carnalitos esta básicamente sería mi información, esto básicamente sería todo lo que les quería comentar el día de hoy Por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye Chau!